¡Nadie molesta al señor de los huesos sin permiso de su capacidad! ¿Un jinete? ¿En el reino de los muertos? ¡No, no! ¡Eso nunca ocurrirá! Debo hablar con el señor de los huesos ¡Oh! ¡Eso no es posible! Mi señor vela por tu reino Una carga más allá de tu comprensión, jinete ¿Y tú qué? ¿Le sirves como tope de la puerta? Solo hay una manera de arrancarlo de su sueño La arena dorada Aquí los mortales tienen la última oportunidad de librarse de la tumba Y el premio incluye una audiencia con el rey Derrota al campeón de la arena Y vuelve aquí con su cráneo Su majestad te concederá una audiencia ¿Y dónde está la arena? Tranquilo, jinete Ya hemos llegado ¿Sí? Tu rey no es el primero que gobierna aquí ¿O sí, canciller? Hubo otro Un ser llamado Argul Demasiado loco para conservar el trono Ayudé a mi señor a librarse de él Incluso acabé con algunos de sus sirvientes ¡Ay! ¿Qué sería de mi señor sin mí? ¿Qué tiene que ver a Kibla con tu reino? Por lo que sé, posee el suyo propio Sí El reino de las sombras, Sicilic Donde las hermanas ciegas tejen sus telaradas Muchos enemigos de mi señor huyeron allí Al principio de su reinado Les dimos caza Y a Kibnaf escapó por muy poco Es posible que se refugiara aquí Y que siga hundiendo mares Déjame hablar con el señor de los huesos Y perdonaré a tu campeón Y tal vez a ti también, canciller No puedes matar a quien ya está muerto Aunque puedes intentarlo En la arena Olvida lo que dije de perdonarte, portero Háblame del rey de los muertos Su reino es eterno Su palabra es ley Y su tiempo No tiene precio Por eso procuro que hable solo con quienes merecen la pena Pues tú apenas hablarás con él, canciller Ten cuidado en la arena, jinete Si te ocurre algo malo No sé si podré seguir viviendo con ello Siiii Siiii